El Secretario General de Juventudes Socialistas de Andalucía, José Carlos Durán, la Secretaria General de las Juventudes Socialistas en Málaga, Noelia Suárez, y la Secretaria de Igualdad de la CEP Málaga, Aida Blanes, han presentado esta mañana frente al Ayuntamiento de Torremolinos, la campaña La Historia vive en nuestra memoria, con la que se respalda la nueva Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno andaluz. Yo por mi parte hacer una pequeña reflexión de lo positivo que es traer este tipo de leyes, traer este tipo de iniciativas, que lo que pretenden es recuperar nuestra memoria, poner en valor también a todas esas personas que sufrieron en su momento y que han parecido que las hemos dejado olvidadas y no las podemos olvidar de ninguna de las maneras. Hay que poner en valor todo aquello, todo aquel sufrimiento que se hizo para precisamente no repetir algo que nos equivocamos en la historia. Hubo 40 años de represalias después de una guerra injusta y ahora lo que no podemos dejar es que eso caiga en el olvido, precisamente como digo, para que no se repitan este tipo de actuaciones. Aquí en Torremolinos tuvimos también ejemplo de ello, tuvimos un gran campo de concentración que estaba solamente vallado por una alambrada con espino, tuvimos también en la iglesia de San Miguel el lugar donde se fusilaban aquellos presos que de repente un día desaparecían de un campo de concentración y esto se produce entre el año 36 y 39, es decir, en el contexto de una guerra injusta, como decía antes, y que después cayó completamente en el olvido. Después de todos estos años, por suerte, nos hemos recuperado, esas heridas se han ido cerrando, pero lo que no hay nunca es que olvidar a todas esas personas que tienen a sus familias en alguna zanja, en algún hueco, en alguna cuneta y que no han sabido encontrar la forma de recuperarlos y de quedarse, por tanto, con la tranquilidad de que sus familiares, de que todas estas personas han tenido el reconocimiento y están en la memoria de todos que merecen. Bueno, la Juventud Socialista hemos querido traer hoy aquí, poner en valor con esta campaña la ley que se ha aprobado en Andalucía, la ley de memoria histórica, una ley con la que nos encontramos muy satisfechos porque creemos que era una deuda que hacía mucho tiempo que estaba pendiente. El conocimiento siempre es importante, pero mucho más cuando estamos hablando de hacer justicia y, en definitiva, de la dignidad de las personas. Creo que hay que dejar ya, de una vez por todas, ese tabú y ese miedo a hablar de la historia y del pasado porque, como bien ha dicho mi compañera, el único modo de no volver a caer en los errores es hablar abiertamente, que se conozca, que se dignifique y no volver a cometer los errores del pasado. Yo creo que con esta ley es un gran inicio para un largo camino que todavía queda por recorrer, pero creo que es un buen comienzo y espero que solo sea el principio. Es una campaña que pretende resaltar la apuesta del Gobierno andaluz por la memoria democrática, por el proyecto de ley de memoria democrática. Un proyecto de ley que, según dicen los estudios, el ámbito de actuación de Andalucía afecta a más de 50.000 víctimas y que hay una realidad de 614 fosas comunes en Andalucía. Un proyecto de ley y una ley de memoria democrática que salda una deuda con las víctimas de la represión franquista y también con sus familiares. Un proyecto de ley que va a devolverle a esos familiares la verdad, la justicia y la reparación. Esto lo hemos impulsado a los socialistas porque entendemos que estos valores principales se tienen que hacer fuertes en nuestra democracia, en nuestra democracia va a ser más fuertes y más sólidas estos valores porque estaremos haciendo que solo con la verdad evitaremos que la historia se vuelva a repetir. Por eso este proyecto de ley de memoria democrática incluye las recomendaciones de Naciones Unidas y también supera la legislación estatal vigente. En asuntos tan importantes como la de implantar la memoria democrática en el currículum educativo a todos los niveles y también la de impulsar la colaboración con las universidades de Andalucía. También queremos ampliar el tiempo de memoria democrática hasta 1982, un tiempo en el que vamos a reconocer la reivindicación y la lucha del pueblo andaluz por la autonomía de Andalucía. También queremos crear un censo de víctimas de represión franquista con carácter público y aumentar las sanciones para que se retire inmediatamente toda simbología franquista de la ciudad y de los pueblos de Andalucía. En definitiva, esto es una ley que no pretende remover el pasado ni reabrir viejas heridas, sino lo que pretende es recuperar nuestra historia y cerrar la herida ya abierta a través de la verdad.